El Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, UTVB, estará listo en el mes de julio, luego de más de una década de construcción y desarrollo del proyecto, informó Isaac Rivera Delgadillo, rector de la institución, quien mencionó que por lo pronto estará abierta un ala con 17 habitaciones para que los estudiantes de turismo realicen sus prácticas. Se trata de una instalación ubicada en la parte oriente de la institución, donde se preparan los futuros trabajadores del sector turístico de la región, mismos que son muy solicitados por hoteles y restaurantes que tienen un déficit de trabajadores desde el final de la pandemia. El Hotel Escuela es una plataforma para garantizar la formación académica de nuestros alumnos y la profesionalización continua de nuestros maestros. Va a contar muy próximamente con equipamiento en todas las habitaciones, se van a rehabilitar algunas áreas del mismo hotel y va a garantizar que el fin formativo se cumpla en tiempo y en forma dentro del Hotel Escuela. Ya nuestros estudiantes van a poder contar con un Hotel Escuela en donde todas las habilidades y competencias se desarrollarán dentro de aquí mismo. El directivo destacó que la formación académica ha logrado posicionar a los egresados en el ámbito laboral y empresarial en las cadenas laborales del Estado en varios ámbitos, entre ellos el sector hotelero y gastronómico. Se han establecido, dijo, varios convenios y acuerdos con empresas hoteleras con la finalidad de que la UTBB sea un semillero de talentos para el sector productivo. La vinculación con el sector empresarial es fuerte. Naturalmente la exigencia que tiene el sector empresarial en cuanto a recurso humano es abismal. Sin embargo, estamos contribuyendo para que esta necesidad también se subsane. Los estudiantes, los maestros estamos colaborando para juntos impulsar la economía de nuestro municipio y de nuestro Estado y será a través de nuestros estudiantes en formación que van a garantizar muy próximamente la cobertura de esta necesidad en el sector empresarial de tanto recurso humano que se requiere. El director informó que la matrícula anual de la universidad es de 1,600 estudiantes. Cada año egresan más de 100 en promedio, quienes se insertan al mercado laboral o emprenden algunas actividades productivas. Isaac Rivera enfatizó que los estudiantes de la UTBB se benefician del modelo dual que implica tener algunas horas en las aulas y otras en empresas para poner en práctica sus conocimientos y abrirse un camino laboral. Actualmente nuestra matrícula es alrededor de 1,600 alumnos, egresan anualmente alrededor de 100, 120 egresados, pero dentro de la formación tenemos varios trayectos como el modelo dual, estadías, prácticas, que es ahí donde insertamos en periodos a nuestros estudiantes en el sector empresarial y de esa manera coadyuvamos. Son nueve las carreras que ofrece la institución, entre las que destacan turismo y gastronomía, que están plenamente vinculadas con el principal sector económico de la región. En mayo inician un nuevo ciclo de inscripciones. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.